Bienvenidos al curso del chino mandarín del mundo del té. Nosotros en este curso vamos a empezar de lo muy básico desde el mismo carácter de té, la pronunciación, cómo se dice, los tonos correctos de cada palabra. De ahí vamos a pasar a las seis variedades y después vamos a hacer tés famosos específicos dentro de cada variedad, pasos de procesado, provincias chinas, características de terruño, aspectos que uno podría llegar a describir en la cata de té y muchas muchas otras cosas. Así que acompáñenme dentro de lo que vamos a enfatizar la pronunciación, la correcta pronunciación de los tonos y del fonema de cada palabra. También vamos a tener materiales para que puedan aprender a escribir en el orden correcto de los trazos y la dirección correcta de la escritura del carácter en chino. Y también vamos a enfatizar el significado cultural atrás de cada una de las palabras para que sea un curso divertido, educativo, que uno pueda aprender a decir y pronunciar correctamente las palabras en chino y también escribir y leer los nombres de todo lo que concierne la cultura asiática del té.